Se va, se va, se va con la luna llena Se va con la luna llena Se va, se va con la luna llena La luna creciente me voy a gozar La luna creciente me voy a gozar Se va con la luna llena 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 Hola, cordial saludo. Yo soy Ragu Gómez, de la página de Mucho Surrón. Yo soy Barranca Bermeja. Pase, pase, pase la voz. Aquí en nuestro muelle de Barranca Bermeja, en nuestro olvidado, destartarado y muelle que se está hundiendo. Esperando, esperando, a ver cuándo, 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 cuándo vamos a iniciar las obras de la recuperación de nuestro muelle. Si a ustedes les gusta lo que nosotros estamos haciendo, con amor, con valentía, con gallardía, con responsabilidad ciudadana, con conciencia y con sentido de pertenencia, ayúdenos a suplicarle, clamarle, pedir por nuestro muelle de Barranca Bermeja a las autoridades actuales y venideras en este 2020. A ver si de pronto, a ver si de pronto ocurre el milagro, a ver si ocurre el milagro que podamos ver nuestro muelle de Barranca Bermeja como en otros tiempos, como en otras épocas, que realmente sea algo presentable para Colombia y para el mundo. Yo soy Rago Gómez, el de la página de Mucho Surrón. Gracias por compartir nuestro trabajo. Gracias, gracias. Chao, chao. Yo soy Barranca Bermeja, esta es la página de Mucho Surrón. Bendigan la tierra que pisan, pero por favor, no se olviden de Barranca Bermeja. Oh, Barranca Bermeja, la iglesia. Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz. Yo soy Barranca Bermeja, la iglesia.